Chiche, ¿cómo estás? Bueno, este es el ejemplo gráfico de ese costo y de lo que... 100 pesos. El caramelo más caro que hay en un guión. No es un caramelo convencional, ¿sabes? Aquí en mi surquiza... 100 mangos y... No, pero los demás están 60, Chiche. 100 mangos, ¿así? Es así. Habíamos hablado la semana pasada con Chiche, ¿cómo les va? Por el tema de los caramelos y nos sorprendíamos porque estaba a 50 pesos. Bueno, ahora 60 pesos con el aumento de ahora del arranque del mes. Y, bueno, es verdad, los caramelos más caros llegaron a 100 pesos. Insólito, digo, me imagino antes porque, no sé, yo recuerdo desde chica. ¿Qué pasa con los chicos que van al kiosco? Antes llevabas la bolsa de caramelo. ¿Te compra alguien una bolsa de caramelo? Ya es imposible. Seguirió a un chique. Claro, 3 mil pesos. Y una bolsita... Una bolsita con 15 caramelos te sale mil pesos. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es esto. El billete de mil pesos es el billete de 100 pesos de antes. Entonces vos venís con mil pesos y te llevas una gaseosa de medio, venís con mil pesos y te llevas un alfajor, triple. O sea, más menos mil pesos es el billete de antes. Es para comprarte un producto en el kiosco. Increíble. Una merienda, más o menos. Un alfajor, un juguito, algo de paso o una papita. Una chocolatada. Claro. ¿Un chocolatada? ¿Cuánto podemos calcular? Bueno, las chocolatadas aumentaron. ¿Cuánto están? Las chocolatadas aumentaron, deben estar 600 pesos. Yo no traigo. Le comentaba acá al colega hace un ratito que yo los productos que veo que me da vergüenza venderlos, ya no los traigo. ¿Cuáles son? Ejemplo, un huevito que también es parte de la merienda pensando en los chicos, que les gusta ese huevito ya conocido, con una sorpresa. ¿Cuánto estaría hoy al público? El huevito conocido vale mil quinientos pesos, no lo tengo, no lo tengo ya hace cuarenta días, no lo vendo. Me lo piden, no lo tengo. Mil quinientos. Estábamos hablando del repelente hace un ratito, el repelente aumentó mil por ciento. ¿Cuánto lo tenés? Vos conseguías, la gente que... Sí. No, no lo tengo porque no lo traigo. Tengo uno ahí, me lo compré para mí, pero lo tengo que vender seis mil pesos, siete mil pesos. Seis lucas, el de Pelé. El grande. Sí. Y estaba hace un mes para vender a 600 o 700 pesos. Y bueno, te das cuenta, ahí está la vivienda del comerciante. Ahora, yo voy con mil pesos al quioco, ¿me llevo algo? No es el comerciante, porque el comerciante deja de vender. No, no, perdón, perdón, perdón. La vivienda es de las grandes empresas. No, quise decir eso. Son diez tipos, son diez uños de la Argentina. Para, yo llevo mil pesos. ¿Qué me compro en estos momentos en un quioco? ¿Alfajor me alcanza? Con mil pesos te compras un alfajor triple. Nada más. No compro gaseosa. No, si querés la gaseosa, tenés que poner 900 pesos más. ¿900? ¿Mango por un alfajor en la gaseosa? ¿1900 pesos? Sí, pero te digo algo, Chiche, te digo algo, Chiche. Se viene ahora el aumento de la luz. Ay, qué suerte. Que es fuerte, que no sabemos en cuánto se va a ir. Y todo lo que es luz en un quioco es heladeras. Así que eso lo tenemos que trasladar un poco a la mercadería. Por otro lado, en enero ahora está anunciado un aumento fuerte. Se habla de un 30% de aguas. Hay que ver en cuánto llega el de gaseosa, que parece que es un poquito menos. Pero bueno, una gaseosa, mil pesos. Te hago una pregunta. El alfajor triple de la G, el clásico, el tradicional, ¿no vale 400, 500 pesos? Sí, el simple lo tengo 200 pesos y el triple lo tengo 400. O sea que ese, y si hay una gaseosa por ahí, de segunda o tercera marca, por ahí lo podemos arrimar. Una gaseosa a medio usar. No, 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 una gaseosa de segunda marca, de la letra I, de ahí la B corta, que son las chiquitas. Podemos llegar a mil pesos, las dos cosas. Sí, sí. Arrimar ahí. Mil pesos, sí. Un alfajor económico, triple más una gaseosa de la línea económica, mil pesos. Un turrón, el famoso turrón. La de primera marca. 200, en promedio. 200, está. El turrón, 200 pesos más o menos. 250. 250 un turrón. Ese vale 160 de costo. Ernesto, ¿vendés helado? 160 de costo. Ese, Juanpi. Vendo helados. ¿Y cuánto está un helado? Por ejemplo, un palito de agua. Un palito de agua, un palito bombón, está a 900 pesos. Y un helado más premium vale 2.000 pesos. Sí. ¿Y tenés de más, los que vienen de cucurucho y bañados, dependiendo del kiosco? Esos son los de 2.000 pesos. Los de 2.000 pesos. Claro, a él viene el proveedor. Yo te digo, acá viene el proveedor y le dice, bueno, mira, te vendo esta mercadería, vale tanto, el precio sugerido es tanto. Si querés lo compras y si no querés no lo compras. Pero a veces el precio sugerido tampoco es el que se corresponde con el negocio. Mostrame el precio que tenés. Ahí hablaste, es un tema importante con el tema de los sugeridos. Claro. Vos sabés que acá vienen las empresas y te ponen un precio sugerido. Entonces te dicen, te vendo la gaseosa a 650 pesos y vos la tenés que vender 750 pesos. Claro, ¿cómo así? Entonces vos decís, che, no pago ni la luz, ni la amortización del costo del alquiler, no pagás nada con eso. El tema de los sugeridos de las empresas cada vez fue perdiendo fuerza porque ya el kiosquero no le da bola. El kiosquero que sigue al sugerido se funde y es lo que yo te digo. Comprás algo 650 y te dice, vendé los 750. Sí, Ernesto, ¿cuánto vale? No es ni el costo. ¿Cuánto vale el shot de 170 gramos? ¿Cuánto lo vendés vos? Yo lo tengo ahí a, no tengo el shot, pero allá, mirá, el amarillito, que es el alternativo. El nombre de ladrillo. Sí, más barato. 1500 pesos. El shot. No, ese es más barato. Él no lo tiene, no lo tiene. Y todo está casi 1000 pesos. ¿Un bonobón cuánto está? No, pero tengo el hico igual. Igual mejor que no lo tenés porque la pregunta de Chiche yo sé a dónde va. Te va a discutir el margen de ganancia, seguro. Te va a decir que el margen de ganancia es mucho porque es la ruina del negocio. ¿Qué sabes? ¿Qué le digo directamente? Porque a mí me cobraron el shot de 170 gramos, 5 lucas. No. 5 lucas. Esa marca que dice él está como la marca del huevito. Te afanaron, te reconocieron que sos Chiche Gelman y te quisieron afanar. ¿Vos te creen que soy Gil? No, bueno. Pero lo pagaste. No. Pagó. ¿Chiche lo pagaste? Sí. Sí. Sí, lo pagó. Ernesto, ¿cuánto vale una pila chica, triple A? Yo ríe antes. ¿Una pila de primera marca, mil pesos? Mil pesos. Ernesto, nos vamos... El otro día hasta 1.700 me querían cobrar por una pila chica. Nos vamos a pelear, Ernesto. El tema del margen de ganancia es discutible porque, vos sabés que yo trabajé en un kiosco y cuando el margen de ganancia... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, el margen de ganancia era, como decís, te sugerían el precio, el margen de ganancia era 60% y la dueña decía, no, yo lo voy a vender para un margen de ganancia de 100. Eso siempre existió. Y te hablo de hace 15, 20 años atrás. Otro rino de negocio. Pero ¿por qué? Yo vivo con el anticapitalismo permanente. No, Ernesto, no le digas nada. Tengo una respuesta para eso que estás diciendo. A ver, contéstale, Ernesto. Mirá, a ver, por un lado, ningún kiosquero es millonario. No, es cierto. Porque a veces un poquito recaen en el comerciante con el tema de los precios. Nosotros solamente trasladamos los precios que nos vienen y ninguno de nosotros es millonario. Laburamos, la peleamos, laburamos de lunes a domingo. Si nos sobrara, no vendríamos los domingos a laburar, por un lado. Por otro lado, hablaste un poco del margen. 15 años atrás, ¿eh? El tema del margen, sí, es verdad, era el 60%, como vos dijiste. Ahora, ¿sabés lo que pasa? Con los costos que tenemos hoy en el comercio, con el 60% no llegamos. Lo que vas a ver es un 80% en los kioscos. Yo te lo hago breve, mirá. Enero, alquiler acá, 500.000 pesos, como para arrancar. Claro. Luz, impuesto, vivir. O sea, ¿cuánto le tenés que poner de margen a la mercadería? Ahora, yo lo que recomiendo, 80%. Con un 60%, hoy te fundís. No, pero igual, Ernesto... Porque viene la boleta de luz, seguramente en febrero, iba a ser 100 lucas, 500 lucas al alquiler. Mi planteo era que siempre estuvo esa puja entre el mayorista y el comerciante y el guiojero de, ¿cuánto lo vendo? No era un planteo de si es caro, si es barato, si te querés salvar o no. Era siempre la puja, siempre existió. Este es el panel más AFIP del mundo. Se meten todo el tiempo en el margen de ganancia de la gente. Dejen la paz. Si no quieren, no lo compren, señor. Esto es oferta y demanda. Terminemos con esto. Y lo que no está diciendo es que tiene que tener todo en orden todo el tiempo porque te caen inspectores a cada rato. ¿Tienes que vadan también? ¿Cómo? ¿Tienes que vadan? No, no quiero que vadan. Pero de eso también se cuesta plata, hay que tenerlo en cuenta. Pero a ver, para ir repasando, un turrón dijiste 2,50. ¿Cuánto vale un chupetín, Ernesto? Esto es el simple, el común. El chupetín simple valía 100 pesos. El chupetín con chicle valía 200. Y ahora tengo que ver con el incremento de... Ya, que me vino de Arcor, a cómo se fue cada una de las cosas. Porque hubo incremento promedio de 40%. Y un 40%, el de 100 se irá a 130. Tratás de meter 2 por 200. Tratás de hacer una promo. Porque vos precisás vender. No es que yo solamente traslado el precio. Yo preciso pagar el alquiler, pagar mi gasto. Ahora, Ernesto... Me quiero ir de vacaciones, entonces, preciso vender. Y yo no puedo solamente trasladar los precios. Si traslado, me quedo... Pero es que si traslado, no vendo. ¿Cómo hacen las cadenas? Si no hago una promo de 2 por 3 por, no vendo. Dejá de ir a ver. No, Chiche. Atendeme, Ernesto, para... ¿Te querés ir de vacaciones? Quiero decir todo lo siguiente. ¿Cómo hacen las cadenas para tener esas esquinas brutales que tienen con el kiosco? ¿Me explicás eso? Parece un shopping. Hay uno que es de 9 de julio, Chiche. A ver, pero son alquileres de un paro para el millón. ¿Cómo hacen? Te cuento algo con el tema de las esquinas. Las cadenas van a las inmobiliarias. Sí. Bueno, las cadenas van a las inmobiliarias, le dejan su tarjetita, le dejan sus datos y le dicen, cuando haya una esquina, vos me llamás y yo te lo pago. Y pagan cualquier cosa. En el rubro inmobiliario, si vos consultás, en el ambiente se sabe que todas las esquinas son para los kioscos y son para las cadenas. ¿Por qué? Porque son los únicos que están dispuestos a pagar un margen y una plata que no la puede pagar ningún otro rubro. Entonces, vas a ir viendo... Que hay esquinas, no solo en las avenidas grandes que había antes que había habido en la café. Ahora vos tenés cadenas de kioscos en todos los barrios, con todas las esquinas. A lo mejor en las esquinas. Ahora, la pregunta que vos hacés es la misma que nos hacemos nosotros los kiosqueros. ¿De dónde sacan la plata para pagar un palo de alquiler con un kiosco? Que muchas veces vas, los ves y están medio peladitos esos kioscos. No es que están muy llenitos. Son kioscos medio peladitos, con poca mercadería. Y ahí te doy la segunda, Chiche. ¿De dónde sacan la plata para pagar? ¿De dónde sacan otras cosas? ¿O la baranda? ¿Sabés, Chiche, que hay enojo, hay enojo, no, pero molestia con la multinacional cordobesa porque subió todos los productos, ¿eh? Todos. Alcohol. Sí, subió todos los productos, incluyendo mermelada, etcétera, que ayer contábamos. Sí. Bueno, hay cierta molestia, pero bueno, desde la multinacional cordobesa, como digo yo, te dicen claramente que tiene que ver con que venían muy atrasados con los precios y que esta devaluación hace que tengan que corregir todos los precios. Espera, espera, la multinacional. ¿Cuánto vendés el bonobón vos, Ernesto? El bonobón un poquito lo hablábamos el otro día, 300 pesos. 300 pesos. Pero a ver, vamos a esto. No hay tres. Todavía no, para entretenerse en el supermercado. Tres veces menos, pero a mí me lo venden a otro precio porque hay una lista diferenciada de los chinos, de los kioscos y los malls. Las empresas grandes venden directamente, digamos, cajas y cajas de golosinas a un precio para que la empresa, para que el supermercado lo ponga en oferta, agarran tres, cuatro productos y te lo ponen debajo del costo. Ahora, el kiosco, el bonobón hoy le está llegando, debe estar más o menos 170 pesos, 160 pesos, 180 pesos como barato. Ahora, Ernesto, ¿y un paquete de galletitas surtidos? Dos por 500 pesos. Hablando que recién nombraban una marca que aumentó todo, mermeladas, todo, digo, unas galletitas surtidas para los niños. ¿Cuánto está? Las galletitas clásicas, las más baratas, las comunes, valen mil, y unas surtidas están en dos mil pesos. ¿Dos mil pesos el paquete? Las surtidas grandes, la bolsita de 400, dos mil pesos. ¿Existe un yogur de esos bebibles chicos de una de las principales marcas? Mil. Mil doscientos pesos. Sin cereales, nada. Sí, sí, no, no, chiquito, chiquito. Mil doscientos pesos. Quedaste corto, me parece. ¿Eh? Sí. Y te quedaste corto. Ah, bueno, lo vi ayer en un súper. En un súper. ¿Vendés café, Ernesto? Barato. ¿Vendés café? No, no vendo café. Pancho vendés. Vendo yerba. Pancho. Vendo yerba, yerba premium. Yerba uruguaya. Va, en realidad brasileña. Ah, sí. Pancho no vendo, vendo yerba la premium. Siete mil pesos el kilo. ¿Cuánto? Siete mil pesos. Siete mil. Pero es una yerba cara, chiche. Vuela. Siete mil kilos. Acá vuela, es la cara. ¿Sabes lo que va a terminar pasando en la Argentina? La yerba de la selección. Claro. Yo, chiche, lo voy a decir con dolor, pero ¿sabes lo que va a terminar pasando en la Argentina? Se van a abrir las importaciones y va a aumentar el desempleo. Porque hay un montón que se están haciendo los pícaros. No digo, Ernesto. Lo que más vendo es yerba. Mirá, lo tengo en el puntero de la góndola. Lo que más vendo es yerba. Pará, ¿y qué margen de ganancia te dejo? Mirá, en la entrada casi no se lo dijiste al Senador. Esa yerba. Recién no se lo dijiste al Senador. Lo que más vendo es yerba. Esto que está diciendo. Pero esperá. Pero eso es lo que más vendo. Al Senador sí, se lo dije. Sí, se lo dijo. Ernesto, ¿qué margen te deja de ganancia esa yerba? Esa, 150%. La yerba me sale 5.750 y la vendo 7.000 pesos. Le pongo poquito, pero vendo mucho. Pero generalmente esa yerba... Con él le pongo un 20. Es premium. Es la uruguaya esa, ¿no? Sí. Esa le sacan 150. La uruguaya. La que vas a ver 8.000 y pico en otros lados. Por eso. ¿No es brasilera al final? ¿En el supermercado? No, uruguaya. No, no, está brasilera. Tenés razón. Está hecha en Brasil. Es originaria de Brasil, empacada en Uruguay. Claro, empacada en Brasil. En el final de Brasil. Juan Pifichante, ¿dónde viene la yerba esa? Es uruguaya, es uruguaya, chiche. Pero está... No, no, te lo confirmo. Es la yerba... Tanto esta que tiene nombre de pajarito, digamos, y la que tiene nombre de mujer, ambas son brasileras que están empaquetadas en Uruguay. Exacto. A los que me estaban criticando. Exacto. Es eso, es eso. Es así. Ahora, yo insisto con eso. Gracias, Juan. Lamentablemente esto termina de esa manera. No, confirmado. Es doloroso porque va a aumentar el desempleo, pero si seguimos haciendo este desastre de precios, hay un montón de preguntas que no pueden estar más caros que en Estados Unidos que en Europa. Pero ¿cuánto está acá una yerba nacional? Un paquete de un kilo. La yerba nacional... La yerba... 3.000 pesos. 3.500. Esta antes valía 3, 4 veces más. En supermercado, 3.400 una promedio. Y les voy a decir algo. ¿Rinde más esta yerba en realidad? La mitad, a veces menos. ¿Por ahí? Sí, rinde más. ¿Viste? No se te lava el mal. Eso es verdad. Esta yerba es... Se traía de Brasil y se procesaba en Uruguay, en la ciudad de Minas. ¿Qué pasó? Últimamente decidieron directamente procesarla en Brasil, pero siempre fue la yerba uruguaya clásica. No sé si rinde más. Que se procesaba en Minas. Ahora directamente se fabrica y acá la Argentina se importa desde Brasil. No sé si rinde más. Yo tengo una... Cállense, hablan todos juntos y no se entiende nada. Le dura el triple. Hay que saberse var, ¿eh? Juanpi. Sí, si no se te tapa. Juanpi. ¿Qué quieres? Vuelvo a vos, no te muevas de ahí, ¿eh? Estoy con... No me muevo. El doctor Luis Félix, con el negro. Gracias.